de una presentación con la que se robó hace varias décadas el corazón del pueblo dominicano y lo hizo con un solo pie. ¡Qué magnífica se ve! Y solo ni una fractura ni un yeso en la pierna, pues lograron impedir que la guarachera cantara y bailara un sonado merengue como pueden verla ahí. Mientras su inseparable Pedro Knight, ahí lo vemos, ahí atrás, sí, dirigía la orquesta, como ven, su entrañable amigo Johnny Ventura no pudo resistir la tentación de dejar el coro para bailar con ella, este gran merengue, riquísimo por cierto, que quedará para la historia, tanto para ellos como para todos nosotros. Escuchemos. No había límites, había límites con ella. En el pie y todo, otra artista hubiera dicho, no, no puedo cantar, no puedo presentarme así en público, Celia Cruz, no le importaba y ahí salió a cantar. Yo estaba viéndola a ella cuando uno tiene algo fracturado, me imagino que duele muchísimo y tiene el yeso ese hasta aquí que ha de doler también y ella estaba bailando y no estaba bailando suavecito, sino estaba bailando bastante, se movía bastante verdaderamente con la música, qué bien recordarla de esta forma en la tarde de hoy. En la misma y potente voz, la cantante cubana logró cosechar grandes éxitos en países que nunca antes habían escuchado huaracha o salsa. En México, Celia rápidamente se convirtió en una bomba que se apropió de un público acostumbrado hasta entonces a la música ranchera. Ella era Celia Cruz en Cuba, en muchas partes, pero no había venido aquí a que lo conocieran en persona, la gente tenía en sus discos. La primera visita de la huarachera de Cuba a México fue en 1948 cuando se presentó en el Teatro Lírico, según recuerda Laura Jiménez, cantante cubana y amiga de Celia. La gente de Tepito, yo me acuerdo que hacía colas y colas ahí en el Teatro Lírico para entrar a verla, y gritaba, Celia, somos de Tepito, y ella ya después salía y decía, un saludo para Tepito. Fue ese trato especial que siempre le dio a su público lo que la hizo tan querida y el hecho de que hizo historia al interpretar un género dominado hasta ese momento solo por hombres. Estaba toda la pista llena de puras tumbadoras, tocando, se oye un ruido grandioso, pero cuando ella entra cantando tu voz, que resaltó de todas esas tumbadoras, me impresionó mucho de oír su voz. Tongo Lele contó que tan pronto Celia Cruz terminaba un espectáculo, el público corría a su camerino para saludarla o tomarse una foto, pero el tumulto llegaba a tal punto que la reina de la salsa no tenía tiempo ni para tomar un descanso o cambiarse de ropa para su siguiente presentación. Cuando estaba ella en el teatro aquí, ella quería siempre que yo estuviera en su camerino para decirle a la gente un momento que estaba ocupada o algo así, porque ella no se atrevía a decirle, era ese tipo de persona. Ana Martín, la hija del famoso comediante mexicano Palillo, también recuerda las presentaciones de Celia Cruz, pero en el teatro Folis. Yo me acuerdo de chiquita, salió canto y el público se vino abajo, y ahí se quedó ya toda la temporada, creo que iba por poco tiempo, pero se quedó toda una temporada completa, porque México enloqueció con ella. Tanto es así que cuando Celia celebró sus 50 años en la música, lo hizo aquí, en el Auditorio Nacional de México. Grandes cantantes la acompañaron desde el escenario y tristemente fue esa noche que Celia sintió los primeros síntomas del tumor cerebral canceroso que la extirparon en diciembre en un hospital de Nueva York. Desde entonces, ella batalló valientemente contra el mismo mal que le arrebató la vida a su madre y a una tía muy querida, y aunque estaba esperanzada de que saldría victoriosa de la prueba, a sus 78 años, cansada ya de quimioterapias y tratamientos médicos, decidió despedirse de nosotros para irse a cantar al cielo. Toda la gente mexicana que sabe de su trayectoria, pues le respeta mucho, le ama, y tiene un gran sitio en el corazón de los mexicanos. Hoy México le dice hasta luego a esta gigante de la música que deja un vacío muy difícil de llenar. La entrevista se realizó en el vestíbulo del hotel en el que se estaba hospedando, horas antes de que se celebrara en grande en el Auditorio Nacional sus 50 años en la música, y con la sencillez que la caracterizaba, habló de su larga carrera artística, sus sueños y lo único que no pudo lograr en la vida, ser madre. Ay chicos, bueno, ¿qué te puedo decir? No vino ninguno realmente hace muchos años, cuando me casé con Pedro, pues yo con unos deseos de tener un hijo, porque me encantan los niños, y casi todas las mujeres en mi casa tienen, mi hermana, mi prima, todo. Óyeme y... E inclusive fui al médico, fui a un médico, traté de hacerme algo, y él me dijo, Celia, pues está muy bien, pero el tiempo pasó, una vez perdí uno, el único que ha sucedido. Un varón, eso hubiera querido tener, y ahí nos confesó que le hubiera gustado que se pareciera a su cabecita de algodón, su inseparable esposo, Pedro Knight. No luché más, porque también Dios sabe lo que hace. Entonces, en alguna oportunidad yo pensé, bueno, y... Tengo hijos, se acabó Celia Cruz, porque yo quiero mucho a los niños, y yo no me iba a ir de viaje, y dejándolo, o también llevándolo, y entonces pasando trabajo, porque hoy le duele la cabeza, o el estómago, y todo está en un show. O sea que Dios sabe lo que ha hecho, y yo me siento bien, no estoy arrepentida, sigo queriendo a los niños, todos mis sobrinos, mis hermanitos, y todos los amiguitos que me quieren. Cuando le preguntamos qué veía en el espejo cada vez que se miraba, contestó rápido y sin reparo. Cuando me miro en el espejo, ay, pues veo a Celia Cruz con un sabor y un azúcar que se acabó el mundo. Sí, mi amor, porque claro, ¿qué te voy a decir mi mamá, que murió, acaba de morir mi tía Anes? Entonces toda esa gente, inclusive ellos se van y me dejan aquí que yo siga haciendo lo que yo quiero hacer. Cantando yo viajo el mundo, brindándole sentimiento. Cantar era su pasión, y durante su carrera conoció a muchas personas, aunque aseguró que si le dieran a escoger a un verdadero amigo, este sería su fiel representante artístico, al que llamaba mi hijo blanco. A un amigo, escogería a Homer Pardillo, que es, aparte de mi amigo, es la persona que en estos momentos me está dirigiendo, me está llevando para acá y para allá, y aparte de todo es un gran amigo. Quiero mucho a Homer Pardillo, y así, 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 también a su mamá. Una gente muy linda, que pase lo que pase, están a mi lado. Durante la entrevista, ella también habló de las innumerables veces en las que se corrió el falso rumor de que había muerto, y nos contó cómo reaccionaba cuando la llamaban para que probara que estaba vivita y coleando. Esta es ya la quinta vez que la gente ha tratado de matarme a mí. Y me he encontrado, por ejemplo, ya murió este señor, un periodista, que era un locutor en Miami, que me llamó. Y yo estoy llegando justamente de Venezuela y me dice, Celia, no, el primero habla con Pedro, Pedro. Y Celia dice, eh, ¿cómo tú estás? Estamos llegando en estos momentos. Y dice, bueno, mira, yo estoy de fuera. Creo que veníamos de Venezuela. Yo estoy ahora en la radio en un programa abierto y si tú me permites hablar con Celia, te lo pido, por favor, porque, ¿qué dicen? Que Celia se murió. Y ahí me puso. Y digo, muchachos, pues yo estoy más viva que el diablo. Acabo de venir a ver Venezuela. Hice una fiesta, uno de espectáculos que se acabó. Y ahí ya todo pasó. Pero ya son como cuatro veces que me han matado, chicos. Yo no sé por qué. Porque, primero, no le doy nada a nadie. A Dios nada más que le doy la vida. Y a la gente que está a mi alrededor que le debo el cariño, el aplauso y todo. Pero me siguen matando y qué bueno. Porque cada vez que digo que me morí, que dicen que me morí, ahí estoy. Y ahí seguirá porque, como dice una de sus últimas canciones que grabó esta leyenda de la música y su azúcar, sobrevivirán. Gracias. Muchas gracias. Qué linda y qué cómica como siempre sus palabras, ¿no? Y siempre vemos ahí detrás de los escenarios, como habíamos dicho anteriormente, en todos esos videos, todas esas imágenes, pues a su inseparable Pedro Nike, como habían dicho también anteriormente, él dejó su carrera de trompetista para apoyar a Celia, a su esposa, y vivir junto a ella y manejarle su carrera, que es algo increíble que lo haga un hombre también, ¿verdad? Mirka, tú sabes que yo en todas las veces que entrevisté a Celia, la conocía ya por casi 20 años antes de trabajar en televisión, cuando era fotógrafo y todo, yo nunca la vi sin Pedro. Siempre yo vi a Celia Cruz y me imagino que tuvo que haber ido a algún lugar sin Pedro, pero todas las veces que yo la vi estaba Pedro al lado. Y tú sabes una cosa cómica que escuché una anécdota que ella decía que Pedro, pues sabemos que ella había contado que le hacía el café, el café con leche todas las mañanas, ¿no? Pero dice ella que si él no le hacía su café con leche por la mañana, ella no desayunaba, o sea, se rehusaba a desayunar porque lo más que ella quería es que él la consintiera y qué cosa tan linda, ¿verdad? Se dice que detrás de cada mujer hay un gran hombre y yo creo que eso es lo que verdaderamente o no, dice, ¿cómo es el dicho? Usualmente dicen que detrás de cada hombre hay una buena mujer y se puede decir que... No, pero sucede al revés. Todo el mundo sabe que vivir en pareja, o sea, definitivamente para que una persona tenga éxito necesita de que la otra persona pues lo pueda apoyar y yo creo que se deben de apoyar mutuamente como lo hicieron ellos dos y definitivamente fue una decisión que ellos tomaron juntos el que era apoyar a su carrera y ella siguiera adelante. Y algo que dijimos anteriormente, una pareja que nunca se oyó un solo escándalo de ellos.